Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando genial Hoy vamos a hablar un poco del Dagon y le quiero dar gracias a las personas que me están apoyando con mi código PINCELADASYT en la tienda oficial del juego Por allí me llegó una donación con una pregunta, PINCELADAS puedes hacer un vídeo utilizando el Dagon y las Scals Si, no tenía tantas Scals, tenía estas, estas que son edición especial y estas ¿no? Entonces el vídeo va a tratar de cómo lo utilizaría yo y si vale la pena Ya las probé para darle un feedback completo, si no que vean solamente el gameplay Fíjate, este combo es el más letal o el más pay to win, porque tengo TASPAS a escudo a cada instante, si TASPAS a escudo El problema de las Scals, pienso yo en Liga Campeón, es que no te pasan bien el escudo de Aegis, de Oteos Dagon, del Chen Low Entonces tener rompescudo es sumamente bueno Y el Drone, a mí me encanta este Drone para mantener la distancia Estas armas tienen un buen daño por segundo, pero no son meta como para ir a luchar de frente, si Es más que todo para estar atrás cuidando balizas, entonces esta combinación me gusta La otra que probé en un gameplay que se los voy a mostrar es con el Drone que salió con él, que sería este El Seeker Y el lado positivo sería que tienes anti-sigilo y hay demasiados links, pero cuando utilizo el Seeker, yo utilizo acá, es Faith Chief Solamente se los aclaro para que sepan, si Porque trato de mantener mucho la distancia atrás, utilizo Faith Chief, me mantengo muy muy atrás y si me lo matan pues que más, no? No se te olvide, dale like, suscrita al canal que eso me ayuda muchísimo y por allí tengo pendientes otros videos que me han estado pidiendo en las donaciones en la página oficial del juego, si en la tienda Ok gente, por aquí esto me lo pidió un amigo que hizo una donación a través de la página de la tienda oficial del juego, si? Me dijo, pinceladas, quiero ver un video del Dagon con Skull, 500 metros es lo primero que tiene que saber Lo segundo es como utilizar el Dagon, es necesario si o no el piloto, yo creo que el piloto legendario del Dagon es importantísimo Porque hay un piloto que aumenta el daño de estas armas, las vuelve un poco más letales, pero la defensa del Dagon, yo prefiero defensa, no? Ahora todo lo demás es relativo, fíjate que hay que disparar todas las armas, toda la munición de un solo golpe, pero yo por lo general disparo estas armas así Porque así el efecto bomba se acumula mucho más veloz, si? eso es un, como se llama un bicho esto? un Raptor, entonces lo más peor es que no le hago ni cosquillas Ese es el tercer dato, si? Ahí va en la meta, que no le haces un carajo, literal, no le haces un carajo Entonces si el enemigo está cerca, yo ejemplo aquí, le daría aquí sin miedo A ver, el man, bueno, cada quien me dio risa, pensé que estaba bailando, no sé qué carajo está haciendo el man ese Ok Si está muy cerca, disparo todo, si se mueve así como loco, pues no disparo nada, no? Fíjate aquí a este, a este le disparo todo, porque obviamente que voy a tener oportunidad de no fallar, si? estoy muy cerca Y ahí está la pelotica, si? Estas armas le hacen buen daño a la pelota, lo único que tienes que saber es que yo estoy tratando de maximizar el Dagon, si? O sea que aguante mucho más, por eso no me han bajado mucho la vida, entonces no le coloque Nuclea Amplifier Tengo dos Fortifier y aparte tengo un Last Stand Entonces yo me enfoque mucho más en la defensa que en el daño Siempre que utilizo el Dagon es así No es por cuestión de armas, es cuestión del Dagon, me gusta que aguante bastante Pero si te recomiendo que si tus armas no están bien niveladas y tu Dagon no aguanta, mejor le coloques Este me va a mandar a volar Mejor le coloques Nuclea Amplifier para evitar cualquier, tú sabes, instant kill Mira que aquí estamos haciendo, me lanzo la navecita Voy a ver si puedo ayudar aquí a mis compas Aquí hay algo aquí arriba, así que sí Ok, ya va, aquí hay alguien en la C, no, no hay nadie en la C Déjame recuperarla Y luego me lo toca Estas armas son buenas, son excelentes siempre y cuando en el Dagon las tengas 6, no? Porque ya 3, fíjate que estaba probando 3 solamente porque tenía 3 de un color Sí, una edición especial y le coloqué por ahí unas magnetas No sé, estaba más chida 3 de estas con magnetas, no? Las sentí más chidas, de verdad que sí, no? Pero si tienes 6 es cuando comienzas a sentir que hacen un daño decente Ya antes pues estaba como difícil que con 2 puedas hacer un daño decente, no? Ok, vámonos Fíjate que aquí ya no le hago nada porque yo creo que ese es el lado negativo de esta combinación El lado negativo es que cuando te quedas sin munición, literal no haces daño Ahora voy a probarla, así como le digo que yo me gusta dispararla a mí que es por separado Por separado siento que el daño es mucho más Mira, mira, porque el efecto bomba se acumula una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Bueno, este daño me está aguantando muchísimo Alguien ahí me traspasó el escudo Me terminé llevando la kill Uf, loco Algo, algo, algo gritó aquí pero no sé qué fue, loco Me asustó No sé qué fue eso Uf Creo que fue un ave, no? Creo que fue un ave, loco No sé si ustedes escucharon pero escuché como un chillido de algo Creo que fue un ave porque vivo en un piso muy alto, no? Ok Eh, duró cinco minutos el robot escondido No voy a usar el Dagon con estas armas para ir hacia adelante Si sea como el quinto consejo que les puedo dar Son armas como para dar defensa a tu equipo, si? Por eso es que el Dagon yo lo uso de esta forma Uf, estoy preocupado porque sonó algo así feo y no sé qué era Supongo que fue un ave, yo creo que fue un ave Déjame ir para acá La habilidad del Dagon casi siempre la utilizo Es como defensa también para que ustedes vean Porque el escudo del Dagon para mí es el escudo más fuerte que yo quita en el juego Si alguien me ataca, por ejemplo aquí Trato de utilizar aquí el Dagon, no? Déjame ver, el escudo del Dagon Ok Estuvo ahí la kill Déjame irme para acá Ahora todo el mundo está usando Estoy usando esto desde ayer Por el marcador, no? Pero no me lo he quitado O sea, me lo tengo que quitar Para que no hayan problemas, no? Pero aquí salto para acá Y aquí Uf, loco Estoy tratando de ver cómo se maneja Porque después de todo No es tan fácil como yo pensaba, no? O sea, tienes que saber un poquito aunque sea Manejar la vaina esta Es una bestia Este titán es una bestia de cerca, no? Siempre y cuando no me maten A ver Aquí Este man viene para acá Estoy por aquí Ok, aquí hay un titán Déjame ver si puedo Darle aquí, no? Aquí le puedo dar a este man Así que sí Si se queda y lo mato Vamos a ver qué va a hacer Ahí le estoy dando varias veces Ok Y me echo para acá Y trato de dispararle, no? No Qué mal puesto ahí Déjame ver si le puedo dar desde lejos Ok Es difícil manejar esta vaina Porque prácticamente Va para donde él le da la gana, no? Estoy tratando de manejar el tema de las patas Que es lo que más demanda O sea, si está por un lado Él salta hacia atrás Entonces trata de mover las patas Y salta para el otro lado, sí? Pero está difícil Ojo que está difícil Ok, nos hicimos 4 millones Estuvo bien 7 balizas Para eso es que yo uso el Dagon Para defender mucho La parte de atrás en estos mapas Donde no lo usaría con estas armas En mapas abiertos No comenzaría con el Dagon Porque sé que todo el mundo Traspasa escudos en esos mapas, sí? Hay mucha Reaper Mucha vaina de rompescudos Mucho crisis Pero si sirve Obviamente que sí funciona Suena bastante bien Ok, gente Esta otra opción A mí me gusta bastante Pero gasto mucho Pilas para activar rompescudos, no? Me gusta más porque Tengo una defensa decente Que es la del Drone Más rompescudos Que hoy en día Hay que tener rompescudos De verdad que sí Para sentir que esto funciona bien, no? A ver si Esto es un Dagon Déjame ver si le puedo dar allá No Se cambió solo esta vaina, sí? Creo que Creo que él sí me puede dar Y yo no No estoy seguro A ver Si no Yo no le puedo dar O sea Mis mis misiles Chocaban contra El puente Ok, aquí viene alguien Tiene que irme a echarme para atrás Para ayudar a mi equipo Porque Él va a tener rompescudos, no? A mí no me van a atacar Lo dudo O quizás sí No sé El que está más cerca Es este man Pero ya lo van a matar Bueno, no lo veo No lo veo peleando Uff Es que mi equipo no ha ido Ni por la primera baliza, no? Por allá Era del fondo Ok Hay demasiado sigilo Digamos que esta parte También está complicadísima Uff Está demasiado complicado esto Por temas de Cantidad de enemigos Versus cantidad de aliados, no? Tengo que venir por este lado Sin duda alguna Es la única opción decente Que tengo A ver si este man Acciona Su habilidad No, no accionó Esa que no la tiene Déjame ver Ok Ahí lo eliminamos Y allá hay otro Déjame decir Le puedo dar Y accionar El efecto bomba No, no pude Está difícil Por el tema De De que fíjate La llave del fondo Ya tenía rompescudos, no? Creo que está jodida la cosa Ok Creo que me quiere matar El de al fondo Déjame ir para acá Déjame darle aquí Porque hay dos Que puedo meterle A rompescudos Ok Esta es la versión Que me parece Que tiene mejor defensa Y ataque Por cuestión de Que hago mucho daño Taspasando escudos Funciona bien El taspasado escudos Pero Creo que hasta la voy a perder O sea Tienen cinta Porque yo estoy tratando De jugar Por mostrar algo Y mi equipo Está tratando de jugar Para perder Sin duda alguna Está jugando muy mal Ya se fueron dos De por sí, no? Déjame decirle Puedo dar a este man A ver Ok Ahí nos llevamos Como les digo Las armas son efectivas Siempre y cuando Pues El equipo puede defender Las balizas Yo ya me fue Se ha cambiado Robot Y fue sacado Algo mucho Más meta Para pelear Allí En mi casa Pero bueno Vamos a ver Que sucede En este preciso momento Déjame ver Porque estoy así Con Estoy tratando De gastar Silas de energía Yo sé que alguien Me va a venir matando Porque Hay muchos enemigos Y Cuando sucede eso Pues obviamente Que pierdes, no? Por más que tú Intentes hacer Las cosas bien El equipo No va por balizas Y vos ganas Ok Creo que Mi equipo salió débil Eso fue todo, no? Y yo no he estado Apoyándolos Allá atrás Creo que ese es un problema También feo, feo Hay que aprender a apoyar Yo debí haber apoyado Allá atrás Pero si no vengo Para acá Entonces Quien se roba Las balizas Aquí, no? Siente que hasta el Curieza No nos llevamos Por eso les digo Esta combinación De armas Está muy chida Malo es que el equipo Pues No pueda defender Balizas de casa Y eso Este está aquí Aprieto con pescudo Cada gato Gente Porque les digo Esta es la combinación Más costosa Que se me ocurre A mí, no? Es la más costosa Aunque ya había ayudada Ya Déjame decir Uff, ya lo mataron Ya salió gente más fuerte No? Por lo que veo Aquí fuese Disparado Todas por separado Pero como es un opción Creo que el opción Si puede Este creo que tiene Tiene eléctricas O que tiene No, tiene escopetas No? Ah no Sonicas Pero tengo el escudo Buggeado Creo gente Entonces no me gusta Jugar con el escudo Buggeado No? Creo que lo tenía Buggeado No estoy seguro Pero es lo que creo No? Pero ya eso es un problema Del Dagon Entonces Ejemplo Yo ya Si me doy cuenta Que el escudo Está buggeado No, no sé Por qué Este man No me ha disparado No? Pero si me doy cuenta Lo más probable Es que haga esto Porque Está mal jugar Con cosas buggeadas No sé si estaba buggeado No me doy cuenta Realmente Pero sentí En un momento Que el man Me hizo así Quizás Porque estaba buggeado Esa chip No? Yo no uso El Dagon Por esa precisa Razón No me gusta jugar Con nada buggeado Pero me encanta El Dagon Estoy esperando Que acomoden eso A ver si Déjame ver Si me puedo Campear aquí A ver No Este man Está adivinando Para donde voy yo Loco Déjame ver Si sale de allí A ver Le puedo dar Uff No No le puedo dar O si No No le puedo Estar bien oculto Ok Aquí si le doy Ok Ok Le bajé la mitad De la vida Uff Este man No va a robar Las balizas Me ha tocado Deshacerme Del titán Por lo que veo Donarlo Y ya Porque si no Voy a perder Las balizas De otra vez Del fondo Y no quiero Uff Salió Otro titán Fuerte Este tipo Tenía un arma Ultimate No mames Hay que darle Hay que darle Con otro No me puede Quedar campeando Ahí Pensaba que Andame campeando Ahí Pero no puedo Íbamos Bien Y ya no tanto Este man Hizo muchísimo Daño Ok Déjame ponerme Aquí Para no recibir Tanto daño Obligarlo A que se vaya Él Y es que Puedo Porque son dos Vamos Vamos Que el Dagón Se vaya Que el Dagón Se vaya Aquí me puse En el medio Para evitar Que me hagan daño No puedo Recibir Tanto daño Aquí Pero Tengo que Ayudar La balizada Tengo que Eliminar El Dagón Me dio Alguien Ahí Tengo que Eliminar El Dagón Esto Uff Alguien lo eliminó Esto Está bien Tengo que Perdimos Perdí El titán Y adiós No me He sido Tan cerca ¿No? Yo pensaba Irme hacia acá Realmente Para ser sincero A campear Con esa Asquerosidad Y probar Los saltos Porque es que No sé saltar bien O sea Es una técnica No es fácil Pero es una técnica A ver Este más viene Para acá Ok Bueno no importa Yo creo que Es destruir Este tipo Para que no se Se vaya robando Las balizas ¿No? Ahí pues Posiblemente Mi aliado Pueda destruir Ese titán Que me quede Matar a mí Y si se Pone tonto Se deja matar Por mi aliado Super bien Yo voy a tratar Aquí de fastidiarlo Porque esta munición Se queda Exactamente Es un arma Que se queda Sin munición Ok Necesitamos que Estos manes Se queden aquí Y le hagan Alguien Se está robando La baliza ¿No? Bro Bro Salta Con ese titán Pártelo Pártelo Uf Creo que no me da chance No me da chance Perdimos Yo supe que íbamos a perder Desde el principio Les dije Pero bueno Estuvo bien Por el Dagon No estuvo bien Por el Dagon Vamos a decir Que el Dagon Fue lo que funcionó Mejor Esta sería La otra combinación Más pay to win Por la cantidad De De Pilas que gasto Pero es la más efectiva Para el campeón Y si no sería Ese módulo Sería El traspasa escudo Si El normal Porque las armas No traspasan bien En los escudos No se les olvide De darle like Suscribirse al canal Que eso me ayuda muchísimo